Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Brandon McNulty del Rally UHC ha ganado la tercera etapa del Giro de Sicilia y es el nuevo líder de la carrera a falta de una sola etapa. La jornada de hoy fue pasada por agua, frío y neblina. Condiciones muy difíciles para los ciclistas que tuvieron que sortearlas para evitar caídas. Sin embargo, el americano arriesgó más que el resto en un complicado descenso y obtuvo su premio, al ganar la etapa y meterle un minuto al resto del pelotón. Mañana, etapa reina con final en alto en el Etna. Serán 128 kilómetros y 2.135 metros de desnivel positivo, con dos puertos de montaña, incluido el último de 19,9 kilómetros al 6%. Aunque si la medición se toma desde el pueblo de Paterno, donde se ve que comienza la subida en sí, son 34,4 kilómetros al 4,8%. Terreno suficiente para intentar un ataque y descontar tiempo. De McNulty les contamos que es un corredor grande, pesado, pero tiene la virtud de la contrarreloj. Aunque esta subida tan larga se le puede complicar. En estos momentos pueden ver la general con los colombianos. Si quieren pueden pausar para leer todos los nombres y las diferencias. En la route de Adélie de Vitré, Marc Sarro del Groupama FDJ ha ganado la carrera. Nelson Soto ha sido el mejor colombiano en la cuarta ubicación. El podio lo han completado Bram Belten, holandés del Arkea Samsic, y Clement Venturini, francés del AG2-0. En este momento también pueden ver la clasificación de todos los colombianos. Mañana se correrá el Gran Premio Miguel Indurain con la presencia de 12 colombianos, Nairo Quintana, Carlos Betancur, Sergio Henao, Cristian Muñoz, Darwin Atapuma, Sergio Higuita y el equipo Manzana Postobón con 7 integrantes. Serán 195 kilómetros y 2,788 metros de desnivel positivo en Estella, Comunidad de Navarra, con un terreno muy quebrado y tres puertos de montaña categorizados, aunque ni ninguno de estos es muy largo o empinado. Usualmente esta carrera se gana con un ataque lejano. Ahora para la noticia del positivo porepo de Wilmar Paredes pueden hacer clic en estos momentos en el enlace que aparece en la esquina superior derecha. Amigos eso ha sido todo por hoy, como siempre les agradecemos su sintonía y esperamos tenerlos en una próxima edición de los podcasts de Pasión Ciclismo.